Esas palmas arriba Trujillana, compañero que revoloteas, celofana Trujillana, muy contenta, salerosas bailas Esa hermosa y gargosa surca en la carana Mi Trujillana, palangana como bailas Trujillana tenías que ser Trujillana, compañero que revoloteas, celofana Trujillana, muy contenta, salerosas bailas Esa hermosa y gargosa surca en la carana Mi Trujillana, palangana como bailas Trujillana tenías que ser Dale al cajón Bordonele esas guitarras Palmas, palmas, palmas La carana ya comes Dale al cajón Bordonele esas guitarras Palmas, palmas, palmas La carana ya comes Baila Marín Nena como salen tú Y aquí en la reina de este caranón Mueve la cintura y hacia para acá El baño en la reina de este carana El baño en la reina de este carana El baño en la reina de este carana Palmas, palmas Palmas, palmas La carana ya comes Dale al cajón Bordonele esas guitarras Palmas, palmas, palmas La carana ya comes Y aquí en la reina de este carana Y aquí en la reina de este carana Al cajón Y el señor azul, y la atrapa en más y el gol Con chiche de monte vamos a brindar Y bebamos todos con tu quillo, salud, salud No hay primera sin segunda Marinera norteña, señores Así se baila en el torne del Perú En el norte hay una tierra que para el mundo entero En el norte hay una tierra que para el mundo entero La chicha se toma en mate, la que se baila el tondelo La chicha se toma en mate, la que se baila el tondelo Pancho Pizarro le puso, truquillo porque extrañaba Pancho Pizarro le puso, truquillo porque extrañaba Los ojos de su morena, y allá en España le ganan Los ojos de su morena, y allá en España le ganan Y la palma hacia arriba Primero no sé si coquetea la gitanita, ya 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 Con su lindo mirar, y su dulce besar Y la tierra, 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 ya 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 No hay otro igual lugar para jaranía, ni para amar Por eso como truquillo, su señor, en el Perú No hay otro igual lugar para jaranía, ni para amar ¡Perú!